Música Novena de la Anunciación Tercer día Y el verbo se hizo carne En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh María, Madre y Reina de la Anunciación Madre de Dios y Madre Nuestra Llena de gracia Te saludamos, te bendecimos Te agradecemos Todos los beneficios recibidos de tu corazón maternal Son incontables para el alma y para el cuerpo Contigo, oh Madre del Amor Hermoso Con todos los ángeles y todos los santos Damos gracias a la Santísima Trinidad Por los privilegios con que te ha enriquecido Amén Meditamos el tercer día Y el verbo se hizo carne Entramos hoy en lo más hondo del misterio de nuestra Madre y Reina Intensifiquemos pues nuestro respeto Nuestra admiración en este momento solemne Los cielos se abren La Trinidad Beatísima se inclina hacia la tierra Y el Espíritu Santo como un rayo de luz purísima Recorre el espacio y penetra en el humilde aposento Donde María fue bautizada en Cristo Se revistió de Cristo Santo Tomás insiste en la influencia sacramental de Cristo Respecto de su Madre Si, nuestra Madre y Reina debe su excelsitud A la habitación del Hijo de Dios en su seno virginal Y el verbo se hizo carne Se hizo carne de su carne inmaculada Con cuánta verdad pudo decir ella No soy yo quien vivo Es Cristo quien vive en mí Gálatas capítulo 2 versículo 20 Desde entonces Ella es la Madre admirable Que sigue a su Hijo hasta el Calvario Como corredentora del género humano Pero su grandeza Lejos de apartarla de nuestra miserable naturaleza humana La acerca a sus hijos Y así en la encarnación Dios se hace hombre Y el hombre se eleva hasta Dios Estemos pues muy seguros De encontrar en ella la fortaleza divina El mejor estímulo a trabajar Y a sacrificarnos Para alcanzar la unión íntima con Dios Si con espíritu de fe viva Convencida Reflexionamos en estas palabras Que pronunciamos siempre de rodillas Y el Verbo Y el Verbo se hizo carne Agradezcamos pues a la Santísima Virgen El habernos dado al Verbo Porque Él nos trajo el privilegio De ser templos vivos de la Trinidad Al devolvernos la gracia perdida La sabiduría divina No penetra en un alma perversa Ni habitará en un cuerpo sujeto al pecado Sabiduría Sabiduría Capítulo 1 Versículo 4 Y Jesús En el Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo 26 Nos dice Yo rogaré a mi Padre Y os dará otro Consolador Para que eternamente permanezca con vosotros Para corresponder a esta gracia incomparable En unión con María en el momento de la Anunciación Adoremos muchas veces al día Al Verbo Encarnado En la Eucaristía Y también en el Santuario de nuestra alma Donde como Verbo Está con su Padre Y con el Espíritu Santo Así amaremos la soledad El silencio Seremos felices en el sufrimiento Porque llevamos Al que es gozo y paz La pobreza nos hará sentir ricos Con él Que es el único dueño y señor De todos los tesoros de la tierra Mucho consuela la enseñanza de algunos teólogos Que llaman a nuestra Madre Santísima Complemento de la Santísima Trinidad Y así es No porque la Trinidad en sí misma Necesite complemento Sino porque de hecho María fue el instrumento Del que sirvieron el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Para realizar la obra de la Encarnación Ella debe ser también La que abisme nuestra alma En ese océano infinito De toda santidad Oración al Verbo Encarnado Verbo Encarnado Que habéis embellecido el alma de María Con la unción de la gracia Y la habéis abrazado en el amor del Espíritu Santo Que habéis hecho de ella El lazo de amor y misericordia Que une el cielo con la tierra Que nos habéis traído La seguridad del amor infinito Que el Padre Celestial Tiene para cada una de nuestras almas Os adoramos En el corazón de María Vuestro primer tabernáculo vivo Donde con el Padre Y el Espíritu Santo Preparáis nuevo santuario de amor En cada alma Que sabe repetiros Con ella Hágase en mí Según tu palabra Amén Rezamos 3 Ave María Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San Gabriel Arcángel San Gabriel Arcángel Embajador celeste Del mayor de los misterios Os felicitamos Por la noble misión Que os ha confiado El Altísimo Alcanzadnos la gracia De pronunciar nuestro Hágase en mí Según tu palabra Con el respeto Con el respeto Y amor Que lo hiciera La Santísima Virgen En el día De la Anunciación Amén Práctica de este día En unión con María Hacer hoy muchas visitas Al divino huésped De nuestras almas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó en oración Su hermana en Cristo Lisa Galeano Desde Florida Estados Unidos Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando Con amor y servicio Al divino huésped Gracias por ver el video